Yeah Hey claneros, aquí Aniquilo como todos los días, ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy como todos los dos domingos vamos a atacar a un top, ¿vale? Y esta vez se trata de el mejor top de Argentina, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, dejaros aquí abajo el enlace, ¿vale? De todos los top que hemos atacado Hemos atacado al mejor de España, que es Balin Al mejor de México, que es Tripa Hemos atacado también a youtubers famosos como Chiespad Y bueno, aquí tenéis el enlace, pinchar ahí Y súper importante, darle las gracias a Nico Montone Porque me ha dejado un comentario, buen vídeo Ataca Rijosa, es el mejor jugador de Argentina Está en el clan Mafia Argentina Así que lo que vamos a hacer es buscarlo, ¿vale? Principalmente darte las gracias, Montone Todavía no hemos atacado a ningún jugador de Argentina Y venga, vamos a empezar a buscarle el clan Y vamos a ver cómo es el jugador Qué perfil tiene, cuántas copas tiene, qué nivel es Así que venga, vamos a buscarlo Perfecto, este tiene que ser el clan 34.000 copas, bien Está aquí Rijosa, es casi nivel 170 Y perfecto, tiene todas las tropas al máximo Menos el subhueso de lava que lo tiene al nivel 2 Ha ganado 172 victorias Ataca mucho este jugador Ha defendido 3 veces ganando Y bien, veamos Irrompible, bastante difícil Y después tiene Bomberos, le quedan todavía 4.000 Bueno, 3.000 y algo Botín de guerra, yo tengo 2 estrellas Y héroe de guerra también tengo 2 estrellas Aunque le quedan poquitas Pero bueno, vamos a visitar su base Y veamos, bien Está ahí con su cacho de ejército Un gopegui Hay goles, mago y peca Y venga, vamos a ver Lo eres al 40, perfecto Tiene una parte por arriba abierta Por abajo está cerrada como en un montón de defensas Y veamos, vamos a ver Bien, tiene una torre infierno en un solo objetivo Y la otra infierno la tiene en multi objetivo Tal y como yo siempre intento enseñar a todos los claneros Y después por abajo estamos viendo que tiene La primera línea al 9, después al 10 y después al 11 9, 10 y 11 Y tiene aquí la muralla Pues está bastante bien la muralla Está bien pensado 9, 10 y 11 Según como va entrando Después tiene varias defensas por fuera Lo que vamos a hacer es pasar a ver su ataque Vamos a quitar las nubes Y venga Lleva un ejército omega Golems, magos y 2 brujillas Y lo que vamos a hacer es Como tiene 2 cañones por fuera Y 2 torres arqueras por fuera Vamos a intentar lanzarle 2 golems a los cañones Y un golem a la arquera Así que venga Vamos a empezar Y venga Un golem al cañón Otro golem al otro cañón Y a la torre arquera Vamos a empezar lanzando a los brujas El rey La reina Y el castillo del clan Me acaba de comer una bomba No pasa nada Vamos a lanzar ya los rompemuros Para ir abriendo zona Cuando terminen con los morteros Perdón Con los cañones Y la torre arquera Y por ahí arriba Más rompemuros Bien Todos los magos que necesitamos Lanzamos ahí La rabia Está perfecto por ahora Vamos a esperarnos Para lanzar la rabia Y venga Seguimos a tope Lanzamos todos los magos Que nos quedan ya Bueno Vamos a esperar un poquillo Bien Vamos a lanzar ya la rabia Ahí en el centro Y ahora congelamos Justo después de lanzar la rabia Para que no nos destrocen Todos los magos Que van por la derecha Ya llevamos casi un 40% Lanzamos ahí ya la congelación Habilidad del rey Ahí a tope Ahí perfecto 47 48 47 todavía La reina ya le está dando Al ayuntamiento 50 Vamos a congelar otra vez La torre infierno Perfecto Por ahí han salido Unos escaletillos De la trampa nueva 51% Ya tumbamos el ayuntamiento Bien La reina vamos a usar la habilidad Que si no la torre infierno Nos va a hacer pedacitos Por ahí arriba Nos quedan unos maguetes Haciendo aniquilar A todo Y bien Tumbamos la torre infierno La reina ahí está a tope Y ahí mi rey también Que va a caer En breve el rey Pero bueno La reina está ahí también Venga ahí a la muralla La muralla al once Mira al rey Le está dando ahí Y es que no puede más El rey Y ya está La reina va a caer ya Y el rey le queda poquísimo Este ha sido el mejor ataque ¿Vale? Bueno el mejor ataque El ataque al mejor jugador De Argentina A Rijosa Le hemos hecho dos estrellas Un 56% Y ahí sigue mi rey Dándole y dándole Ahí a la muralla al once Increíble muralla al once Lo que defiende Y bueno clanero Cacho de ataque Que le acabamos de hacer Un 56% Es increíble Y bueno Deciros súper importante Que si queréis que ataque Al top de vuestro país Como tal y como he hecho Nico Montone Simplemente me tenéis que dejar Un comentario con el Nombre de tu país ¿Vale? El nombre del jugador Que quiere que ataque Y si es posible Me dejéis también El clan Y el código de su clan ¿Vale? Porque por ejemplo Aquí había muchos clanes Que se llamaban Mafia Argentina Entonces clanero Espero que te haya gustado El ataque Si es así Dale a me gusta Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Suscríbete Como siempre Y A por todos Yeah There's a fire Starting in my heart Without you Without you Without you You took my fever You took bringing me out the door Without you Without you Ooh Enough of too much